¿Cómo están? Hoy es un día de fiesta. Y es que es de fiesta porque cuando yo voy a la playa, para mí es una fiesta. De verdad que disfrutar el mate y este sol en Costa Rica es maravilloso. Y de camino, cuando uno regresa, sobre todo, esa presa, Dios mío, que la 27 se convierte en algo pavoroso. Bueno, pero cuando uno para, por mil colones le venden a usted semillas de marañón. Y tiene una ventaja, están tan metidas en el plástico y tan, tan, tan cerradas que usted puede durar las dos horas tratando de comerse una. Porque, por supuesto, que en el carro nos llevan una tijera, ¿verdad? Pues con mil pesos vamos a hacer un dip. Vamos a hacer un dip con semillas de marañón. Pero también vamos a hacer un dip con berenjena y zucchini rostizados. Ya nosotros les hemos explicado, sobre todo, Rodrigo, cómo hacemos en una parrilla los vegetales. Tanto el zucchini como la berenjena. Que son muy saludables. Y si nosotros los rostizamos, de verdad que ellos son maravillosos. Primero, en pulsación, voy a... A procesar gruesas las semillas. Porque yo quiero que se sientan. Y luego, vean que aquí tengo como medio zucchini y media berenjena. Ya rostizaditos. Y les puse un poquito de aceite de oliva, unas hierbitas italianas. O sea, de verdad, aceitito de oliva. Y vamos a procesarlas también en pulsación. Yo quiero que se sientan. Ok, véanlo aquí. Fernando, ¿lo logras ver? ¿Se dan cuenta? Ya está. Voy a condimentar con un poquito de ajo. Un poquito de sal. Y voy a poner queso. Queso crema. Ahora tengo mucho cuidado para que el queso no se me bata demasiado. Sino nada más en pulsación. ¿Y por qué les hago este dip? Porque les voy a hacer un pan, pero espectacular. Para que ustedes disfruten de este dip. ¿Les parece? Y eso va a ser... A mis veces. ¡Maravillosa! Música Y es un dip completamente diferente que se puede llevar a cualquier lugar. Música Cuando usemos el procesador tengamos el cuidado siempre de sacar la cuchilla antes de limpiar porque me he cortado ya varias veces, ¿verdad? Cositas que sabe una cocinera. Música Voy a decorarlo un poquito y venimos para enseñárselo y venir a hacer ese rico pan. ¿Les parece? No se vayan. Música Música Voy a hacer pan. Estoy feliz porque de verdad mucha gente me pregunta ¿qué es lo que más le gusta a usted, doña Doris? Música 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 Le voy a poner tres huevos. Así como están. Vean, vean mi bongo, vean qué delicia cómo va esa levadura. Y esa es una señal de que está en perfecto estado. Voy a ponerla acá de una vez porque siento que se me va a salir. Del tazón. También tenemos miel de abeja. Este pan va a ser muy suave. La miel nos lo indica. La miel le va a dar el azúcar que necesita, pero también nos va a dar esa sensación de suavidad. Miren qué pan más rico es. Y es perfecto para tomarse un cafecito, un tecito. Una tarde de esas lluviosas. Ni le digo. Tengo vainilla y tengo un poquito de esencia de almendra. Dos cucharaditas de sal. Y mezclo. Y acá tengo cinco onzas de mantequilla o margarina, lo que ustedes quieran. Pero estas las vamos a poner ahora al final. Primero voy a revolver todo muy bien. Muy, muy, muy bien. Van a ver que es una mezcla muy líquida. Porque este es un pan para hacer en un molde. Realmente en un molde chimenea me ha gustado mucho hacerlo siempre. Vamos ahora sí a poner la mantequilla. Y el gancho se va a encargar. Vean que la mantequilla está pomadita, ¿verdad? O sea, temperatura ambiente, que parezca una pomada. Y ahora sí, me voy a la batidora para que ella haga el milagro de batir esto a la perfección. Subo el gancho. Velocidad media. A veces en este pan podríamos necesitar un poquito de harina extra por si los huevos han sido muy grandes o demás. Vamos a ver qué tal. Voy a batir unos 10 minutos y venimos de regreso a ver cómo está esa mezcla. ¿Les parece? Vamos a ver qué tal. Le puse en la harina que guardé y media taza más de harina porque probablemente los huevitos estaban muy grandes. Siempre es una masa muy líquida, ¿verdad? Pero no tan tan líquida porque yo sí quiero que tenga consistencia. Ya estoy batiendo ya la última. Acá voy a hacer dos panes porque acuérdense que esto crece mucho. Pero me gusta hacer dos moldes porque uno lo congelo. Entonces me como el fresquito y el otro lo congelamos para otra ocasión. Y ya yo creo que esto está. ¿Ven? Que es una masa rala, rala. Parece un queque. Por eso es que el molde que escojamos es como de queque. Y si es un molde de forma bonita, cuando sale se va a ver todavía más bonito. Muy bien. Muy bien. Siempre reviso el fondo, que no me haya quedado harina suelta. Vean que sí. Con todo y lo que la batí, tiene harina suelta en el fondo. Recuerden que tenemos que dejarlo crecer por lo menos dos horas. Este es un queque. Es un pan que crece bastante lentamente porque tiene mucha miel, tiene mucho huevo y tiene leche evaporada. Entonces ya con solo eso sabemos que va a ser un pan que le va a costar crecer. Vamos a poner la mitad de la mezcla en uno y la mitad en otro. Estos moldes son maravillosos. Maravillosos si ustedes no los rayan, porque si los rayan están fregados. Por eso es que es importante mantenerlos bien bonitos siempre. Voy a dividir la mezcla. Todavía me sale un poquito de harina en el fondo del tazón. ¡Qué barbaridad! Porque yo necesito que me crezca bien. Vamos a ver cómo está esta mezcla para este. Porque no lo quiero tan alto, pero sí lo quiero bien frondosito. Lo rico de este es que de una vez ya esté en el molde. Eso sí, engrasado y enharinado. Yo estoy usando este antiadherente que ya viene con grasa y harina. Entonces ya me olvido de otras cosas. Y por supuesto que lo puedes conseguir en tips igual que los moldes. Vamos a ponerle un poquito al otro. Él se va a emparejar solito. Lo voy a ayudar un poco, pero realmente no necesito. Va a crecer por lo menos dos horas. No lo hagan antes para que les quede bien suavecito. Es un pan para usar con mantequillas, con jaleas. De verdad, una de esas delicias. Nada más así como una emparejadita. Y darle suficiente espacio para crecer. Y ahora sí, tapo con plástico autoadherente. Muy importante, muy, muy importante tapar. No se les olvide. Bien importante. Para que no se les forme ninguna cascarita que lo impida crecer. Y me voy a hacer las mantequillas. Eso, muy fácil. Y me voy a hacer las mantequillas. ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Vamos a preparar una salsa huancaina, que es una salsa tradicional peruana, una entrada fría, que se sirve con papa. Hoy yo voy a utilizar un equipo que es un termomixer y nos facilita mucho las cosas en la cocina. ¿Por qué? Porque es un equipo que me va a licuar y me va a cocinar a la vez. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer ahorita es el proceso de cocción. Lo primero que hice fue incorporar el aceite de oliva, el lajo y después la cebolla. Voy a fijar mis parámetros de cocción en mi equipo, lo que es la velocidad en la cual va a girar las aspas, la temperatura en la cual voy a cocinar los ingredientes y después el tiempo en el cual los voy a cocinar. Lo que vamos a hacer ahora es licuar todos los ingredientes que previamente cocinamos. Entonces fijamos una velocidad alta en la licuadora porque necesitamos que todos los ingredientes se unifiquen y sea una pasta homogénea. Una vez que ya tenemos listo lo que es la cebolla con el ajo, el aceite de oliva cocido, seguimos con el resto de los ingredientes. Muy importante el queso fresco. Después, seguidamente lo que voy a hacer es incorporar la pasta de chile ají, el ají peruano. Después lo que vamos a incorporar es la leche evaporada, pimienta negra quebrada, que siempre es mucho más aromática, no es tan molida como la blanca. Unos 5 gramos, un par de gramos más bien de coque de sal. El último ingrediente que vamos a incorporar es galleta de soba. La galleta de soba nos va a ayudar a dar textura. Vamos a tener la ayuda, por supuesto, de nuestro accesorio de Easy, donde vamos a incorporar y filtrar directamente nuestra mezcla. Entre más frío esté la crema, mejor va a ser la textura. En este caso vamos a hacer una variación montándola sobre un pan crujiente con un roast beef finamente cortado y la salsa guancadina como un aderezo. Y lo vamos a decorar con unos germinados de remolacha. En TIPS nosotros tenemos los planes de capacitación en los cuales enseñamos a utilizar todos los equipos. Son muy amigables, son muy fáciles de utilizar y además, mediante nuestra asesoría también, usted le va a sacar el máximo provecho a su inversión. Díganme que estos panes no le apetecen. Vea, y les voy a cortar una miga para que lo vean. Vea, y ahora quiero conquistármelas con unas mantequillas. Eso es mantequilla de verdad. Y le vamos a poner como una cucharada de ralladura de cáscara de limón. Le vamos a poner unas dos cucharadas de miel de abeja. Y también le vamos a poner unas dos cucharadas de jugo de limón. Yo pongo primero poquito porque no sé qué tan ácido esté ese limón. Eso sí, que la mantequilla esté así pomadita, pomadita, pomadita. Y la vamos a revolver. Miren que estas son mantequillas muy ricas. Si ustedes quieren, también las pueden batir. Con la batidora quedan también muy bien. Bien mezcladas. Y después la enfrían, por favor. No la sirvan así, sino que la enfrían en el refrigerador. Lo que se ve cortadito es por el limón, ¿verdad? Por supuesto. La otra también me encanta. La otra mantequilla es con fresas que ustedes pueden machacar la mantequilla. Revuelven bien. Y azúcar en polvo. Que voy a ir sirviendo porque tiene que estar muy, muy bien cernida a la hora de ponerla. Y yo aquí, bueno, más o menos las pongo una cantidad. Pero ustedes mídanse porque yo no sé qué tan dulce quieren ustedes esta mantequilla. Son mantequillas completamente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Verdad? Si ustedes no ciernen el azúcar, esa se va a pelotar. Vamos a ponerle un poquito más, porque así no sabe a pura mantequilla. Y la idea es que sea dulcita. Como les digo, es dulcita, dulcita. Vamos a probar. Ya que cayó aquí, es como la hora y el momento de probar. Que rico que es, de verdad. Yo creo que ya así está, pero perfecta. Vamos a ponerle en un tazoncito bonito. Vamos a ponerle en un tazoncito bonito. A la de miel se me había olvidado ponerle vainilla, que la hace todavía más rica. Miren, aunque a ustedes no les parezca, porque físicamente no se ven tan bonitas, son deliciosos. Entonces, la idea es que usted se siente a tomar un cafecito y le ponga de esta delicia. Ven, ven que donde ustedes la extienden, cambia por completo la estructura. Y si la bato un poquito, también va a ser mejor. Y qué torta. Les deseo un lindo día, una linda tarde, una linda noche, porque yo voy a degustar este pancito de esa receta maravillosa que me regaló Luna, con esas dos mantequillas variadas que nos sacan de verdad de todo lo que conocemos. Les recuerdo que este programa usted lo puede ver de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 13. Y al día siguiente a las 9 de la mañana hay un reprise. Mi Facebook sin secretos con Doris está para que usted me escriba, me pida recetas, que yo siempre les digo. Si yo no sé, voy a buscar a alguien que nos ayude y que nos enseñe. Y además, escríbanme, mándenme las fotos de lo que hacen. No se van a arrepentir porque yo manejo mi Facebook y yo soy la que se los contesto. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Salud! ¡Qué delicia! ¡Gracias!